Un día como este, 21 de marzo, a ver, 21 de marzo, sí, en Barcelona, España, su nacimiento. ¿En qué canal? Una actriz que trabajó en el cine mexicano en su etapa dorada, generalmente papeles de villana o de la mujer fatal. Pero consiguió rotundo éxito. Emilia Giu. Escucha por su radio. De nada. La guerra civil española le hace salir de su país. Ella y su hermana deciden llegar a Francia, donde Emilia se casa, tuvo un hijo, después llegaron refugiándose en México, a donde llegan en 43. Y aquí está interesada en un director de cine español, Jaime Salvador, que contrataba a emigrantes para extras, para darles de cierta forma un empujón y algo que hacer y algo que ganar. En México, Emilia se casó con Enrique de la Concha y posteriormente con el doctor Guillermo Méndez, con quien tuvo a su hijo un compositor y productor, Memo Méndez Giu. De los dos se divorció y dejó todo atrás para casarse otra vez con Abraham Piceno, con quien se fue a residir a los Estados Unidos. Ahí vivieron 32 años juntos hasta que Piceno falleció en 90. Él había sido quien la animó a dejar la carrera cinematográfica. Y ya regresó, dejó el cine a los años 50 y regresó en los 80 para participar en varias películas. Era guapa, era muy llamativa, rubia, cimbrante, escultural. Que cuenta Pedro que un día se la encontró en los sets así de extra y que le dijo, a ver guarita, ¿cuándo trabajamos juntos? Se les concedió. Hoy es cumpleaños de una mujer que apareció en 40 telenovelas. ¿Cómo se llama? A ver. 40 telenovelas. Puede ser Luz María Aguilar. No. Ha hecho doblaje. Y ha aparecido en cine y... Y teatro. Jacqueline Andere, puede ser. No. 87 años se está cumpliendo. Ay, ay, ay. Nace el 21 de marzo de 26, un día como hoy. No, no, Dan. Ha tenido una larga trayectoria incursionando en todas las áreas. Ha trabajado con Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendariz, Arturo de Córdoba, y en más de 40 telenovelas. ¿No? ¿No, Dan? Uh-uh. Se están perdiendo de un premio. Una película. ¿Una película? ¿Qué haya hecho? Deja acordarme, porque no vienen aquí. Bueno, sí venían, pero ya descarté. ¿Silvia? Silvia no. ¿No? Está viviendo. ¿Cuál Silvia? Pinal. No, las más grandes son Silvia Pinal, la Aguilar, la, ¿cómo se llama? María Aguilar. Jacqueline. La que le gusta al yucateco. Ah, Beatriz, esta. Elsa. Elsa Aguirre. Elsa Aguirre. Estuvo en amar fue su pecado, en la Constitución, en locura de amor, sin pecado concebido, en cine, tierra muerta, mala hembra, el ojo de cristal, mi madre es culpable. Esta trabajó en una película filmada en Madrid, con, ¿cómo se llama? El villano clásico del cine altote. Carlos Moctezuma. Con Carlos Moctezuma. Yo vi una película muy curiosa hecha en España, por ella y Carlos López Moctezuma. Bien hecha. Carmelita. González. No. Ella falleció. Ella falleció. No, no dan. No. Beatriz Aguirre. Ah, pues sí. Claro. Ah, pues sí. Reconocida por su trabajo en películas de Disney, Mary Poppins, Siento un dálmatas, El jorobado de Notre Dame y Dinosaurio, entre otras. Se casó con Guillermo Romano, que también es actor. Pues hoy llega a la felicidad de 87 años y lo estamos felicitando con mucho cariño. De parte de todos los que la hemos visto en diferentes desempeños. Y dejó de trabajar hace muy poco tiempo. Sí. Hace muy poco tiempo. Y la seguimos viendo. Y la seguiremos. Ojalá.